En Upata está La Fontana de Horacio, la mejor pizzería-restaurant del oriente del país. Una tradición familiar que viajó desde Calabria con sus secretos para cautivar Venezuela. Con los mejores platos y su espectacular atención, La Fontana de Horacio cuenta con 30 años de tradición. Ofrecemos las mejores pastas y los sorprendentes platos en el único grill de la ciudad. Restaurant Pizzería La Fontana de Horacio, en la avenida Raúl Leóni, Centro Comercial Cubillo, Local 3, Upata, Estado Bolívar.